Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el proceso de la natación sonsoneña que con más de 60 personas se fortalece en el municipio de Sonson. El proceso de la natación en Sonson se sigue fortaleciendo desde las bases, de cara al aprendizaje de las técnicas de este deporte y la proyección a otros escenarios. En este momento tenemos aproximadamente 60 personas, de las cuales la mayoría son niños de aprendizaje, estamos hablando de un nivel 1. donde los niños entran sin saber absolutamente nada y llevamos un proceso y una metodología muy buena donde los niños van perdiendo su miedo, van experimentando el mundo acuático y van avanzando gracias a Dios. Y tenemos también personas de diferentes edades, podemos hablar de niños desde los 7, 8 años hasta personas de 45, 50 años. La expectativa es que estos niños que entraron terminando por lo menos salgan defendiéndose en la parte del mundo acuático y para el año entrante ya aprender toda la parte técnica, los cuatro estilos, eso es lo que se pretende. Y fuera de eso, pues hacer un proceso de enseñar ese aprendizaje donde los niños ocupen el lugar de una forma asertiva y que también los padres de familias que lo acompañan aprovechen estos espacios tan importantes que no los tiene cualquier municipio y que el municipio en este momento le brinda esa oportunidad tan grande que es este deporte. Si bien el proceso para este año no tiene misiones, para el 2023 se motiva a la población sonsoneña a ser parte del semillero de natación. En este momento ya tenemos unos tiempos, unas horas estipuladas, ya hablé con el director, con el director Ronald, ya no se abren más porque ya tenemos muy buena capacidad. Ya por este año no, hay unos espacios para aquellas personas que mínimamente salen perrito y que quieran aprender la parte técnica, ya para aprendizaje están los cubos prácticamente llenos. Para el año entrante pues se pretende abrir más grupos respondiendo a la demanda que en este momento se está dando en el municipio de Sonzón porque sabemos que a pesar de que estén estos espacios no se han aprovechado de buena forma y hay gran cantidad de gente en el municipio de Sonzón, quien creyera, que no sabe nadar. Estamos hablando que un 80% de la población de Sonzón no sabe nadar, hablando de juventud de diferentes edades, o sea que es muy bueno que la gente aproveche estos espacios que brinda el municipio.